¿Qué tal mi gente? Aquí con otro video de Warframe. ¡Uepa! Estás presentando la video actualizada de La Penand. ¿Qué les parece? ¡Ja ja! Vamos a mostrar el level. Como ven es una build de ataque pesado. Espero que les haya servido el video. Si es su primera vez por aquí no olviden suscribirse. ¡Uepa!